La música. Cuando nos iniciamos en este maravilloso mundo de la música, nos dicen que es el arte de bien combinar el sonido y el ritmo de modo que agrade cada oído. Pero todos ustedes saben, y los músicos lo saben, que la música es muchísimo más. La música es capaz de traspasar fronteras. Es el lenguaje universal con el que nos entendemos todos. La música es capaz de llevarnos a estados emocionales en los que más de cualquiera de vosotros se ha podido ver inversa. Cuando ustedes están tristes, la música está triste. Atague el móvil. Cuando ustedes están alegres y jubilosos, la música también es alegría. Es lo que conocemos el poder de la música. Es capaz de llevarnos de un estado emocional en tan solo unos compases a otro estado emocional en tan solo una fracción de compás. Ese es el poder de la música y eso es lo que hoy nosotros y ustedes vamos a disfrutar. Saludos, muy buenas noches y sean bienvenidos a este maravilloso auditorio Felipe VI en el que podemos sentir que la música se hace presente y que ustedes están dispuestos a disfrutar junto a nosotros de este maravilloso mundo de la música en el día de su patrona. Un concierto extraordinario que todos los años celebra la banda municipal de música de Estepona de mano de su ayuntamiento a través del área sociocultural del ayuntamiento, como decíamos, de la ciudad de Estepona. Todo un privilegio de contar con un público tan exquisito y con una banda maravillosa y que todos ustedes están acostumbrados a escucharla. Hoy, en este concierto especial, la banda ha preparado un programa maravilloso en cuanto a técnica, en cuanto a sentimiento y en cuanto a emoción, porque saben que es el día de su patrona, aunque se celebró el día 22, hoy lo celebra la banda de música. Ella ha puesto todo su corazón para que sean ustedes los que disfruten de esta maravillosa noche. Y vamos a empezar en esta primera parte, va a haber dos partes, en esta primera habrá un intermedio, un descanso en el que todos ustedes se pueden relajar, tomar un refrigerio y 15 minutos después se vuelve. Nosotros vamos a adentrarnos en esta maravillosa parte, la primera, en la que vamos a comenzar con un pasodoble sinfónico, un pasodoble compuesto por Manuel Morales, titulado Las Arenas. Este título viene de un agradecimiento que su compositor realizara a unos propietarios de un hotel balneario ubicado en la ciudad valenciana y con la que le unía una íntima relación con el compositor. El compositor, a modo de agradecimiento por toda la hospitalidad prestada por estos dueños, quiso componerle este pasodoble sinfónico que es una verdadera maravilla y en el que ustedes, porque está ubicado muy cerquita de la playa de la Marava Rosa, van a poder sentir esa brisa del mar y esas vistas espectaculares de los amaneceres que nos puede también deleitar la ciudad de Valencia. Y después la segunda parte va a finalizar con una obra también increíble del joven compositor alicantino Óscar Navarro. Se trata de la banda sonora de La Mula, una obra, una película que fue protagonizada por Mario Casas, por la que obtuvo precisamente la Viznaga de Plata, su protagonista en el Festival de Cine de Málaga y precisamente fue más laureada por su música que por su parte fílmica. Y hoy, nuestra banda municipal la trae a este escenario del Auditorio Felipe VI. Precisamente, su compositor es todo un talento, es el talento español por antonomasia y va a dar muchísimo que hablar a lo largo de su vida. Tiene tan solo 36 años, estudió con su paisano y también amigo de nuestro director de la banda municipal, Ferrer Ferran, que también lo hemos oído en su múltiple faceta y que hoy va a tener protagonismo esa banda sonora La Mula, en este escenario del Felipe VI. Una obra en la que vamos a contar con varios solistas, precisamente a la guitarra, el esteponero y también que se está abriendo fronteras con su guitarra, Julián Bedmar, a la voz otra profesora de música del Conservatorio de Marbella, en San Pedro. Mo de Suárez, al piano, el profesor del Instituto Mar de Alborán, Antonio Rueda, a la trompa, el músico y maestro Rubén Rosado. Y va a haber también un protagonismo especial con la cuerda de viento madera con los instrumentos de caña del clarinete a través de la figura del componente de la banda José Pascual Gómez y al oboe de José María Benítez. Tan solo un inciso, quédense con esa maravilla, ese diálogo musical que existe en esta obra entre la trompa y el piano. Una tensión musical y una emoción que esta noche va a pisar el Felipe VI. Y lo que todos ustedes están deseando es precisamente escucharlos a ello. La magia esta noche de la música se hace verdad con los componentes de la Banda Municipal de Música y con el talento de nuestro maestro, don José Antonio López Camacho. Es para mí un placer y todo un honor presentaros a la Banda Municipal de Música de Estepona, presentada por el maestro López Camacho. Gracias. 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 Gracias.